¿Te encanta esto? Sí. ¿Y por qué te quitaste el gorro? ¿Y tu capa? Yo te ayudo, yo te ayudo. Oh, Blanca Navidad. Ay, pero hay que disfrutar, bien abrigados. Oh. Ahora cuéntanos tu experiencia con la nieve. ¿Qué te parece? La nieve se va a ir a ti. Mira, huellas. Huellas. Mira, pisa una huella, mira. ¡Una huella! ¡Cierto! Es una huella de catavilla. ¿Qué te parece la nieve? ¿Es algo? Mami, pisa una huella. Oh, sí, de verdad. Faltan mis huellas. Ahí están mis huellas. Sí. Le damos la bienvenida a la Estación Blanca Radiante, que es solo diferente, es un cambio, y hay que abrigarse, porque yo ahora justo no tengo guantes. Ya pasó un minuto. ¿Nos metemos? De acuerdo. Allá está la casita de mi hermana Ardilla. A ver la caída. No distingo, chicos, pero... ¡Guau! Unos dicen que los ángeles están cambiando de alas. Solo puedo decir que me recuerda la nieve, su perfección, su blancura, que es divina, tiene un propósito, y hay que disfrutarla. Bien abrigados. Sean felices. Mamá, me wanté. ¡Oh! 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 Gracias.